Todo el mundo ahora tienes que mamar Y no se canse de adorar Porque no hay nada mejor que el criptomicina Toma criptomicina Necesito religión, dale Sigue rezando, mami, no pare Acéptalo en tu corazón, dale Como enoje con los animales Redimió nuestros pecados, los subieron a la cruz Yo, yo, sigo su camino Yo, 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 sigo su camino Oh, baby, no estoy jugando Dímelo, Tancho Yo se está de mi lado Baby, no estoy jugando Saben quién soy yo Yo se está de mi lado Tan chévere, papá Están listas para darle duro Despacito El trascendente que somos ya no es tan poquito Me está sorprendiendo, pero Dios lo hizo Sabemos que es urgente, es todo lo mismo Despacito Vieron de tejente y de rosadito Estoy aquí ante tus pies Rindiendo mi alma otra vez Dios está buscando jóvenes Una iglesia que viva su cultura en la tierra Y no que se mezcle con la cultura del mundo Con la excusa de evangelizar Porque en realidad lo que estás haciendo es solamente alimentar más La carne de la gente Y no conectar su espíritu con el espíritu de Dios Entonces mezclamos Eso es confusión ¿Ven un ejemplo de confusión? Cambiamos la letra Y ponemos una fachada, una etiqueta de cristianos Pero en realidad la esencia Es naturaleza caída Está todo pervertido Y por eso lo que se canta Lo que se dice es correcto Pero lo que se imparte es pervertido Y después decimos ¿Por qué estuvimos cantando tanto tiempo Y hay tantos jóvenes Dejando embarazada a su novia De 100% de los jóvenes que tenemos 80% tuvieron relaciones sexuales antes de casamiento ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta doble vida? Si supuestamente cantamos y adoramos tanto Porque lo que se dice es correcto Pero lo que se imparte es naturaleza caída Que alimenta más la carne que el espíritu Despacito ¿Qué trascendió que soy? Ya no es tan poquita La gente se sorprende Pero Dios no hizo Sabemos eso Que somos uno mismo Despacito Entre el día Yo te lo veo Sin ti no solo es nada No 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 es nada ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. ¿Por qué están andando enseñando cualquier tontería, método, estrategia? Pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas. Cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios.